Soy Aguirre, vengo de Talento Chileno a demostrar a mí mismo hasta dónde puedo llegar. ¿Desde cuándo tú te das cuenta que tienes este... ¿Dónde? Sí, muy bien. Desde los ocho años soñaba cosas, veía cosas que iban a pasar y pasaba. ¿Y tú también te das cuenta más o menos a esa altura, a esa edad, que él tiene una sensibilidad diferente? Sí, es que empezó a demostrar cosas diferentes. ¿Cómo o cuáles? Estaba durmiendo en el sillón, estaba mirando la tele, me quedé dormido y veo que mi joven tiene un accidente. ¿Después de una... ¿Una promolición? Después de una hora antes más o menos estuvo la misma. Había dicho en la casa lo que había pasado con... Te lo había narrado tal cual pasó. Sobre todo a mí me empezó a decir situaciones de accidentes que pasaban, algún temblor, algún incendio, cosas por el estilo. Él siempre nos decía, va a pasar esto, veo esto cercano. ¿Te gusta tener esa edad? Sí. ¿Por qué decidiste estar acá, Silvio, hoy día con José? Porque lo que pasa es que el niño tiene un sueño, que es ayudar a la gente. El solo hecho de venir a Talentos Chilenos le da la oportunidad a José para poder demostrar la capacidad que él tiene, para que no piensen que él es una persona chanta o simplemente una persona farsante a lo que él hace. ¿Cómo están? Muy bien, Eva, te vemos muy bien acompañada. Así es, les quiero presentar a José. José, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien, ¿cuántos años tiene José? 16. 16. ¿Qué vienes a presentar acá, Talentos Chilenos? Mi mentalismo. ¿Tu mentalismo? A ver, explícanos un poco, ¿qué es ser mentalista? Ve las cosas. Pero ve las cosas, ¿tú percibes vibraciones? Vibraciones. Alguien te habla, canaliza, ¿cómo es? Voy a ayudar un poquito a José. Está nervioso. Él desde los 8 años percibe energías a través de sus manos. Ya. Eso hace que hoy día quiera probar su talento, que ha ido en aumento con los años. Nosotros le vamos a vender los ojos a José. Yo voy a dibujar algunas cosas y José, con sus manos y la energía que irradia en esos dibujos, tendrá que adivinar qué dibujos son. Igual con sus manos, y captando la energía, va a adivinar el nombre de tres personas a través de sus documentos de identidad. Perfecto. ¿Estamos nerviosos? ¿Todo bien? Sí. Ya pues, tienes dos minutos y este aplauso fuerte, cargado de energía para ti, Talentos Chilenos. Le vamos a poner unos parches, que después van a ir cubiertos por una venda. ¿Estamos listos entonces? Partamos, estamos muy ansiosos. Ok, José, ven. Yo te voy a situar acá y yo voy a proceder a dibujar varias cosas. Y tú las vas a adivinar, ¿ya? Primer elemento. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ahí está. ¿Una flor? Sí. Muy bien. Segundo elemento, José. Tus manos, acá. Tus manos, acá. ¿Un corazón? Sí. No, sí. ¿Un sol? Sí Sí, José Necesito... José, está todo bien Vamos a pasar a los carnet de identidad, ¿te parece? Sí Necesito, por favor, que me pasen del público Tengo tres, ¿está bien? Sí Ok Partimos con el primero ¿Sexo? ¿Mujer? Correcto Jessica Edina Impartante ¿Tienes algo de ese segundo carnet? Cuéntame Sí, mujer Correcto Rosa Ahumada Rosa Ahumada, correcto Es del bombo No, efectivamente es del bombo Te pasaste, un fuerte aplauso para José Caballero de su carnet Impresionante Tal como lo ensayamos José Es difícil evaluar lo que tú haces también, ¿eh? Es difícil decirte algo porque es una... yo creo que más que un talento, una habilidad que tiene con la que naciste y que nadie te la va a robar ni quitar y que lo único que tienes que hacer acá es tratar de desarrollarlo, ¿no, Antonio? Así es, bueno, yo creo las energías, creo en el poder magnético, en el poder de la mente, en las vibraciones, en la conexión, pero yo creo que la prueba está superada Totalmente Bombo Yo creo que esto no es un talento, yo creo que este es un don ¿Cómo poder conducir esto de tal manera en que se transforme a algo educativo más que espectáculo? Mi gran duda es eso, ¿cómo poder conducirlo educativamente para que aquellos sinvergüenzas que dicen tener dones especiales no se aprovechen de la gente más vulnerable? Este escenario a lo mejor podría servir para eso ¿Por qué, José, te gustaría mostrar este don o esta habilidad que tienes tú en televisión? Para ganar y a armar un lugar para ayudar a la gente ¿Te gustaría ayudar a la gente? Aquí en Santiago Muy bien, tú eres de Melipilla, ¿no? Ajá Ya, pues José, este jurado va a votar Antonio Yo creo que hay ingenuidad en él Yo voy a votar sí ¿Bombo? Yo, esperando que este programa pueda ayudar a educar en este don que tiene este muchacho que es extraordinario También le voy a dar un sí José José, perdón Yo tengo unas preguntitas que hacerte, pero fue enfriado y por eso te voy a dar un sí No, tienes dos sí más, el mío, un tercer sí Bienvenido a Talento Chileno Oye, José, me tenís para adentro ¿Quedaste bien? ¿Estás ahí con una buena sensación? Estoy... ¿Nervioso? Es que es normal, José Te felicito No, 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 no